Este sábado en el programa Gobernando con la Gente, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitará San Juan Opico para escuchar a la población, conocer sus problemáticas y ofrecerle soluciones. Acompañado de sus funcionarios, el Presidente de la República tendrá la oportunidad de compartir sus proyectos y sus logros en este primer año de gobierno. Recuerda, sintoniza este sábado a las 10 de la mañana por Canal 10 y Radio Nacional, un año gobernando con la gente.